¿Qué es el Partido Popular de la FEM? ¿Qué es el Partido Popular de la FEM? ¿Qué es el Partido Popular de la FEM? Como dijo el portavoz del Partido Popular, que no eran alegaciones del Partido Popular de la FEM, que eran alegaciones del Ayuntamiento de Segovia. Entonces, yo nos felicito porque todas las alegaciones del Ayuntamiento de Segovia o del equipo de gobierno han sido aprobadas por el Partido Popular de la FEM. Sí, que no, por eso digo que yo, dándole la razón, entonces nos felicitamos el buen trabajo que ha realizado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia, que precisamente el martes la FEM, y lo tengo aquí, ha aprobado todas. ¿Qué es el Partido Popular? Porque considera que hemos trabajado muy bien todas las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento de Segovia. Esto es una ironía que estoy diciendo. El Partido Popular niega a la mayor, dice que no son suyas, que no son las alegaciones que han presentado ellos a la FEM. Nosotros dijimos que sí, bueno, no pasa nada, pero es que el martes la ejecutiva de la FEM ha aprobado estas alegaciones. Qué casualidad, que son las nuestras, como no son las del Partido Popular, por eso digo que nos felicitamos nosotros por el buen trabajo realizado que incluso el Partido Popular ha admitido en la FEM todas nuestras alegaciones y el Partido Popular de Segovia votó en contra de estas mismas alegaciones. Yo me río porque es un poco de risa, pero la verdad es que es lamentable la actitud del Partido Popular votar en contra de sus propias alegaciones en la FEM, aunque lo anieguen, pero está claro.